Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo de recomendación 100% de Rime Rime sobre todo para la Nintendo Switch, es la versión que... La única que puedo recomendar, ¿no? Puesto que no tengo las otras versiones Bueno, me voy a sacar esto también para enseñarlo, ya que estamos, a ver... Ahí está Bueno, Rime, ya dije que cada vez que me pase un juego voy a recomendarlo Sobre todo para la gente que esté más afín a comprar ese videojuego, que tenga esa duda Que haya escuchado otras cosas, que haya tenido un bulo especial ese videojuego Que no ha sido el caso más que otro de Rime, ¿no? Bueno, Rime, haciendo un pequeño resumen de lo que es la historia de los juegos sin hacer ningún tipo de spoiler Rime es una experiencia jugable... ¿Cómo decirlo? Tenemos que investigar, bueno, tenemos que investigar, es un juego que no se dice nada O sea, no hay cero palabras, es todo música, es todo color, es todo jugabilidad Son puzles, es un juego de puzles, en algunas fases un poco más de plataformeo Pero sobre todo es puzle, ¿no? Y intentar averiguar por qué estás allí y qué es lo que tienes que hacer allí, ¿no? Y poco a poco, pues mira, te haces amigo de un zorro que te va guiando un poco por los sitios Hay como una figura ahí espectral que no sabes muy bien lo que es, ¿no? Que tiene una capa roja, igual que tu bufanda Pero la tiene ahí que está como que... ¿Quién será? ¿Quién será? Luego más tarde te haces amigo de otra especie de máquina rara Y bueno, pues al final del juego ya los que hayáis visto la serie ya sabéis lo que ha pasado Y me parece que el que esté viendo este vídeo sin que haya visto la serie O que simplemente tenga duda de comprar este juego o no Yo lo recomiendo al 100% La versión especial, la versión especial, no, perdona La versión coleccionista de este juego que fue la que me regalaron a mí Te venía con la banda sonora en digital En digital y en físico, perdona En digital y en físico Y un libro de arte, ¿no? Además de un libro de arte que ya lo enseñé cuando hice el unboxing No sé si lo hice en el primer capítulo, no sé si está viendo bien Se puso un poco alguna imagen así como... Está muy bien, el libro de arte está muy bien Es para estar un rato con música puesta y ver estos dibujos Estos... no sé, no sé, encima Encima huele bien, o sea, huele bien Y luego también también con las instrucciones La versión coleccionista, bueno, esto no voy a parar mucho Mira, no lo he visto yo esto Como en 8 bits Me está enfocando un carajo, pero bueno, se ve en 8 bits ¿Por qué recomiendo Switch para jugar a Rime? Bueno, sí es verdad que este juego brilla por su espectacularidad dibujada Y por su color Y es verdad que la versión de Switch no es la más pulida ni muchísimo menos Si bien es cierto, la versión de PC y PlayStation 4 y Xbox Tampoco está al 100% que digas Sí es verdad que hay muchísima diferencia la de Switch Pero lo que digo, lo que tiene que decir todo el mundo a la hora de recomendar un juego para Switch Que esté en otra plataforma Es portátil Y en algunos juegos puede parecer una tontería Bueno, pues estoy un rato jugando en el salón y no pasa nada Pero Rime, como tiene tantos puzzles, tiene tantos desbloqueables Y todo este tipo de cosas Estar en la cama jugando con la luz apagada Y estar en la cama Y encima con el aparato este que tengo yo A ver si lo puedo jugar El aparato ese que tengo yo ahí para colgarla O sea, es maravilla, es una joya Es maravilla O sea, con unos auriculares pequeñitos puestos Y estar jugando a Rime es una pasada Por eso recomiendo más que nada la versión de Switch Sobre todo que no se eche para atrás todo eso que se ha dicho De que es que el juego se ve mal, que va tirones, que es que va Que así, que hemos tenido un parche que soluciona varios errores Y que lo hace perfectamente jugable Si es verdad que no es que se vaya a ver a 1080 y a 4K y a 60 frames Pero se puede jugar Se puede jugar O sea, me he tragado cosas peores en videojuegos La verdad, y en Rime lo supera Si tenéis duda de comprar este juego, yo no sé por cuánto estará ahora Voy a buscarlo, a ver, ahora que estamos aquí Voy a buscarlo aquí, yo lo miro todo en Amazon siempre Vamos a ver Rime Bueno, la versión normal De Switch vale 35 En Playstation 4 Vale 30, ¿no? Con gastos de envío Bueno, pues eso, vale como 30 euros ¿No? Una cosa así, 30, 35 Yo creo que en todos los sitios vais a encontrar parecido ¿No? A 35 euros la versión normal Luego estaría la versión en coleccionista Que es esta, que vale 50 Que vosotros veréis A mí porque me la han regalado Yo creo que yo, es que Es que yo cancelé esta versión por O sea, la Collector Edition La cancelé porque se veía mal el juego Y luego me lo regaló mi novia Y luego ya con el parche Pues genial, ¿no? Pero yo no dudaría a día de hoy En comprarme la versión La coleccionista Solo por la banda sonora del libro de arte Si os gusta, ¿eh? Si es un juego que solo queréis Oye, pues os ahorráis Son 50 pavos Os ahorráis que 15 euros Una cosa así Bueno, pues Podéis ahorraros 15 euros Y pillar solo la versión Normal Y luego, pues lo que digo En las demás versiones Pues bueno, 30 euros Es que está parecido Y pues mira Pues pagas 5 euros más Y te parezco aquí Que estoy vendiendo el juego Y me llevo comisión, ojalá No Totalmente digo que ¿Eh? Con la reserva me venía un póster Ah, pero el póster este Mira, pues este póster Si lo hubiera puesto yo Porque si es verdad que Te viene con un minimap así Como de trapo Pero bueno La versión de Switch Aquí tengo puesta la de esto La versión de Switch Yo creo que es la que Primero la recomiendo Más que nada porque es la que he jugado Pero bueno Por lo que he leído por ahí He visto Tampoco Tampoco es para Bueno, es que se ve tan mal Que merece más la pena la otra La de Playstation 4 y así No Yo creo que lo que La funcionalidad que tiene la Switch Con este juego Es única Y merece mucho la pena Así que si Tenéis 35 Bueno, igual lo encontré más barato En otro sitio No sé He puesto Amazon Por poner cualquier otra cosa O de segunda mano O alguien que os lo deje O lo que sea Este juego Es muy corto O sea Habéis visto que He tenido una serie de capítulos 15 minutos Una cosilla así No mucho Y tampoco es una serie muy larga O sea Del tirón Te puedes pasar el juego En 3 horas Del tirón Te puedes pasar el juego En 3 horas Fácil Y poco más gente O sea que Rhyme Es una sorpresa Para mí ha sido una sorpresa La verdad O sea Yo creo que Rhyme Junto a Cuphead Yo creo que son Los juegos Que más curro Han tenido A la hora De dibujarlos El año pasado Juegos del año pasado Te puedes meter En otros Juegos Pero si yo Selecciono Dos juegos bonitos Que son bonitos De ver Rhyme Y Cuphead Son dos juegos Que me valen mucho la pena Recomiendo Rhyme Para Switch Switch Si Frente a las demás Consolas Por lo que he dicho Poco más gente La banda sonora La banda sonora Por favor La banda sonora Estaréis escuchando Algún tema de fondo Pero es que La banda sonora Es que es maravillosa Y no lo he dicho Pero ya lo sabrá Todo el mundo Es un juego español O sea No sé La cantante También no me ocurrirá Como se llama La cantante es española Buscarlos por Twitter Porque son Son unos artistas La han cagado un poco En esto Pero bueno Si saca otro Tequila World Saca otro juego Espero que Que esté al nivel Por lo menos Así que nada gente Lo he dicho Ir a por Rhyme Que os lo deje alguien Y hacer algo con este juego Porque hay que jugarlo Aunque sea un ratillo Joder Merece mucho la pena Nos vemos gente Chao